Hablando de la Chapucero Network, Mauricio, fíjate que el día de hoy, que me la andé tempranito, me dediqué a hacer una infografía de la Chapucero Network. Para que ustedes la conozcan bien, está padre la infografía, no está toda tan completa, pero bueno, esta es la verdadera Chapucero Network. Todos los canales y cuentas que tenemos aquí, evidentemente las más destacadas son la del Chapucero y la del Chapucero Today, con más de un millón de suscriptores, y también tenemos al Chapucero USA, canal internacional, este canal que es el Chapucero Network, con 525 mil suscriptores, el Chapucero En Vivo, 235 mil, Chapucero Internacional, 100 mil, el Chapucero México, 50 mil, el Chapucero Finanzas, 30 mil, Mauricio tiene el canal que se llama Mau Rodríguez, con 623 mil, solo eso, únicamente en YouTube, más el Face, el Fanpage del Chapucero, con 1.5 millones de seguidores, otra Fanpage que se llama El Chapucero Oficial, con 557 mil seguidores. Tú tienes tu Fanpage, pero se me olvidó ponerle ahí, ¿cuánto tiene? 600, creo que va por los 625 mil seguidores más o menos. Ah, bueno, ese ahí se me olvidó, ya me reclamaron, pero bueno. Bueno, la TikTok del Chapucero, 200 mil, el Twitter del Chapucero, 300 mil, se me olvidó también poner tu Twitter, ¿no? Tú tienes, ¿qué? 100 mil, ¿no? 100 mil, 100, ya casi 110 mil, sí. Ok, y bueno, canales más pequeños, pero que están como que creciendo, Mundo en Conflicto, Morena News, Finanzas Fáciles, otro que se llama México Hoy, en Kuai, que es una red china similar al TikTok, El Chapucero, estamos en Spotify, por el clic que parezca, e incluso tenemos una nueva Fanpage que va a ser ya nuestro primer esfuerzo regional, que se llama El Chapucero Sureste. Entonces, este, esto, porque es interesante, porque yo veo que ahorita hay muchos, ¿no? Que, que sí está bien, ¿no? Que lancen sus propios canales, pero este es un esfuerzo ya de 6 años, Mauricio, ¿no? 6 años y todos estos canales y cuentas tienen videos diarios originales, ninguno de estos videos se repiten lo que decimos aquí, no lo, Mauricio, no lo repite, no es así como que clipeamos en el delganso y Mauricio lo sube a su canal, o yo clipeo lo que digo aquí y lo subo a mi canal, no, 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 todos estos canales tienen videos distintos de un montón de temas nacionales, internacionales y de finanzas. Y todo inició con un canal, Nacho, con El Chapucero Original, ¿no? Ya, por cierto, ya va a cumplir 6 años, Mauricio. Donde iniciamos, ahí también, donde inicié yo también, porque ahí fue donde aparecí por primera vez en estas redes sociales y de ahí, pues, pues cada uno también haciendo un esfuerzo con el apoyo de todos ustedes, pues hemos venido avanzando, ya tenemos ya cámaras, micrófonos, ¿no? Finalmente también, esto ha sido un proceso, pues, inesperado también, sobre todo cuando empezamos hace ya algunos años, pues nunca nos imaginamos estar así, ¿no?, de esta manera con todos ustedes. Y, pues, bueno, pues es gracias al apoyo de todos ustedes que podemos también seguir haciendo esto. Y lo seguiremos haciendo, porque es algo que además nos gusta, nos gusta estar aquí, informar, saber qué es lo que está sucediendo en México, retransmitir esta información con la mayor precisión que nos da nuestra capacidad. O sea, realmente, si cometemos errores, pues no son errores de mala fe, simple y sencillamente, pues todos somos humanos y, pues, también erramos. Pero, pues, el esfuerzo, ¿no?, es día a día de llevarles a ustedes la información más completa, los análisis, pues, más profundos que también podamos nosotros hacer con esta misma información, para que a su vez ustedes también puedan estar enterados de lo que está sucediendo, pero sobre todo también puedan ustedes ir formando su propio criterio. Aquí lo importante también es que entre todos vamos educándonos sobre lo que sucede en el país, informándonos sobre lo que sucede en el país, y de esta manera también podamos participar activamente en el rumbo que va a tomar nuestro país. ¿Cómo? Bueno, pues, a través de la votación, ¿no?, como un pueblo informado, es como podemos cambiar nuestro destino. Y ese es parte del esfuerzo de esta Chapucero Network, a quien, pues, aquí que les agradecemos a todos ustedes también, por acompañarnos en este maravilloso viaje, a que se suena a esa frase de cliché, ¿no? También, sí, es cierto, me dicen que faltó la cuenta de Instagram, que ya tiene sus 95 mil seguidores también, del Chapucero, que igual, ahorita es que le estoy metiendo, le estoy metiendo mucho al TikTok, o más bien, este nuevo tipo de formatos cortos, ¿no?, verticales de un minuto, un minuto y medio, y si se dan cuenta, ya esos videos los subo al Chapucero en vivo, por cierto, los subo al Instagram, los subo a el TikTok y los subo a Kuai. Entonces, son videos completamente originales, vamos a poner uno, a ver, el más reciente, por si no los han visto, a ver, ¿cuál tienes por ahí? ¿Qué es ese? ¿Eso es? Cuando empezamos aquí en el edificio. ¿Aquí en el edificio? Ah, bueno, no, pero este ya tiene, parece mucho, ¿no? No, tal vez cuando empezó en el otro. A ver, búsquete un video de esos, ¿no?, del más reciente de TikTok, el del huevo, ¿no?, porque esos son los videos, porque también lo que comentamos, hay muchas, seguramente ustedes no han visto mucho. Dicen que falta la cuenta de OnlyFans. Ah, sí. Bueno, ese de Publio. Por cierto, también faltan los canales de Publio, pero bueno, esos están como que asociados. Es como también los canales. Las políticas faltan también. Ah, hojas políticas, el aguijón. También, es cierto, me faltaron esos canales. También el, bueno, acuérdense que también, bueno, aunque Toño Villamil tiene su propio canal, pues él también arrancó aquí. Este, así que cuando menos es un, es como a vecindad, como Publio también tiene sus propios canales. Ella tiene 100.000 por cierto seguidores, por propio Publio. Ay, me voy a ver. ¿No? Si no han visto su canal, también, bueno, obviamente es parte de estos. Bueno, ahí está, a ver, ahí, ahí están. Ahí está, miren, el chapucero. Es el TikTok, ¿no? Huevo. Sí, el huevo es ahora el activo de moda, el más importante del planeta. No, no es el bitcóin, tampoco el petróleo, ni el litio, ni el gas natural. Sino el huevo, lo que ahorita todo el mundo quiere, para guardar. En Estados Unidos, el precio del huevo se disparó hace varias semanas. Y ahorita, una docena de huevos se vende en 5 dólares. Los peores que ya no hay huevo en muchísimas tiendas en la Unión Americana. E incluso los narcos lo han empezado a contrabandear desde México, provocando que en este país también empiece a escasear el huevo y también a subir de precio. Vaya, hay hasta operativos especiales en la frontera para decamisar el huevo mexicano junto, bueno, con otras sustancias. La razón de la escasez del huevo es que el año pasado llegó una pandemia de gripe avial a Estados Unidos y tuvieron que sacrificar millones de aves de corral para contener el virus. Pero el misterio es que las nuevas aves que han nacido después de la pandemia ya no están poniendo huevo, agravando todavía más la inusual situación. Y por cierto, ya te entraste el huevo. Ahí está. Incluso ese es el esfuerzo. No sé si se lo han visto, ahí está el TikTok, pero bueno, son estos dos videos que estamos también empezando a impulsar mucho. Ya te pareces a los políticos, Nacho. Ya te pareces a Santiago Crick, que saca su constitución por todos lados, ¿no? Lo interesante, esto, debo reconocer que este tipo de videos son nuevos, ¿no? ¿Por qué ponen a Mauricio? No sé. Estoy, me inspiro en lo que hizo Quesadilla de Verdad, la escribí muy bien en el TikTok. Y lo que estamos, también además estamos demostrando el Quesadilla y bueno, su servidor, es que no tenemos que bailar en el TikTok para que se vean, porque se están viendo muy bien estos videos. No es necesario hacer tampoco el ridículo. Eso lo digo también para los candidatos, Mauricio. Ebrard, Schembaum, de repente creen que solo haciendo el ridículo van a ser virales y los van a ver en estas redes. No, no es necesario. Se puede dar información de esta manera, ¿no? O sea, distinta, pero información. Repito, sin hacer el ridículo, ¿estás de acuerdo? Sí, un poco como lo hacía, y yo creo que era buen estilo el de Saldívar, que pues él informaba sobre lo de la Suprema Corte y se montaba a veces en algunos temas, porque lo que sucede mucho en el TikTok es que se viralizan algunos formatos, esquemas, bailes, canciones, etcétera. Y entonces él, pues, se montaba de vez en cuando en algunos de estos temas que se viralizaban, pero sobre todo se centraba en informar, que eso es lo que les interesa. O sea, hay youtubers, tiktokeros, en fin, que se dedican a entretener, hay otros que sirven chistes, ¿no? Hay unos como el Camilame, el famoso, que se dedican nada más a hacer esto, ¿no? Lo de las manos. Cada uno tiene su estilo y no significa que uno sea mejor que otro, simplemente son audiencias distintas. Cuando tú ves a un político no quieres verlo bailar, o sea, no. A nosotros no nos quieren ver bailar ni en la playa tampoco, ¿no? Por eso no sacamos nuestros OnlyFans, que es lo que están preguntando. Nos quieren información, pues. Entonces, este, a los políticos, cuando los vemos en las redes sociales, pues nos queremos enterar qué es lo que pueden informar. Entonces, o qué es lo que piensan, o sea, qué es lo que les pasa por la cabeza. Eso es lo que nos interesa a los políticos, que reflejen su capacidad para gobernar. Entonces, pues eso es lo que tienen, lo que tienen que hacer en las redes sociales. Entonces, buscar maneras de hacerlo, pues, atractivo, ameno. Pero, pues, básicamente eso es lo que queremos de los políticos, cuando los vemos en las redes. Así es. Y la verdad es que se han visto muy bien estos videos, ¿no? Del TikTok, o sea, bien, muy bien. Hay videos que tienen hasta 2, 3 millones de vistas. Por ejemplo, uno de Tesla, aquí en el Chapuzón en vivo, en un short. Y lo que, bueno, al final es un esfuerzo, ¿no? Que estamos expandiendo y con otros nuevos. Seguramente se les han tocado nuevos conductores, no muy conocidos. Obviamente aquí están, nosotros los estamos coacheando. Los estamos, este, y todo esto para mejorar y aumentar la oferta. Bueno, ya después de Mauricio, mucha alabanza en boca propia, aunque sea vituperio. Ay, nos tocaba, nos tocaba. Luego lo veo en otros canales que se dedican todo a un programa a hacerlo. Nosotros nunca lo hacemos. Pero bueno, ya, de vez en cuando vale la pena. Sí, pero bueno, ahí está. De todos modos, este, vámonos ahora sí a la información. El día de hoy, Aeromar, ahora sí, Mauricio, con una, esta notita, así, anuncia el fin de Aeromar. Estimados pasajeros de Aeromar, debido a la suspensión del suministro de combustible y servicios aeropuertarios, les informamos que nuestros vuelos han sido cancelados. Lamentamos mucho los inconvenientes ocasionados en nombre de todo el personal de Aeromar. Les ofrecemos una sincera disculpa. Gracias. Así, Mauricio, con un papel, papel bond en diurex, se termina Aeromar. Y de esta manera, ya no hay sorpresa. Tiene rato que les hemos comentado. Bueno, y ya saca el boletín de Aeromar, donde le echan la culpa, el que echa la culpa, por así decirlo, al gobierno, por cierto. Este, dice, Aeromar anuncia el cese definitivo de sus operaciones, después de 35 años de volar en México, Estados Unidos y Cuba. Esta decisión responde a una serie de problemas financieros por la que atravesaba la aerolínea, así como la dificultad de cerrar acuerdos con condiciones viales que permitieran asegurar operaciones de Aeromar a largo plazo. Y bueno, le echan la culpa al COVID. Bueno, este, desde hace cuatro años, las autoridades federales han trabajado de estricta coordinación con Aeromar, las cuales han recibido la información financiera auditada de la empresa y ha aprobado en conjunto con Aeromar los pagos a personal, proveedores y autoridades correspondientes, o sea, desde que llegó la 4T. A partir del 15 de febrero de 2023, o sea, de hoy, Aeromar dejará de volar desde y hacia la Ciudad de México, Acapulca, Aguascalientes, Cancún, Chetumal, Ciudad Victoria, Colima, Cozumel, Guadalajara, Iztapa, Ixtepec, Mazatlán, Mérida, Monterrey, Piedras Negras, Puerto Escondido, Puebla, Puerto Vallarta, Tatepec y Villahermosa, en México, en La Habana, en Cuba, y Laredo, Texas, y McAllen, también allá en Estados Unidos. Previo a la toma de esta decisión, la aerolínea mexicana realizó todos los esfuerzos por preservar la fuerte empleo por los casi 300 trabajadores y sus familias. Por lo que, pese a las dificultades financieras experimentadas, los salarios bases del último año de cada uno de los colaboradores fueron liquidados en su totalidad, quedando pendiente el pago parcial de algunos conceptos anexos al salario que en ese momento se encontraban en proceso de pago vía convenios. La Secretaría del Trabajo ha dado seguimiento constante a la situación laboral de todo el equipo y al día de hoy tiene conocimiento de la misma. Y bueno, en lo correspondiente a los viajeros que cuentan con boletos de Aromar, se emitirá información una vez que se cuente con alternativas en acuerdo con las autoridades competentes. O sea, que ya valieron, pues. Para Aromar es fundamental agradecer sinceramente la labor y el esfuerzo de cada uno de los colaboradores y bla 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 bla. Y bueno, así se anuncia el fin de Aromar. De esta manera, no es sorprendente, ya tiene varios años en verdaderos problemas. Y la verdad es que el gobierno mexicano le dio mucho chance, pero pues ya tenía que llegar. El comunicado del aeropuerto de la Ciudad de México es el siguiente. Como se viene informando, la Aromar tiene un adeudo con el aeropuerto derivado del incumplimiento de diversos contratos por un monto estimado de 522 millones de pesos sin contar intereses. El aeropuerto intervino el pasado 13 de enero sus instalaciones en renta, permitiéndoles continuar con sus operaciones aéreas y logístico-administrativas, emplazándola al pago total de su deuda a más tardar el día de hoy a las 23.59 horas. La empresa anunció la cancelación de sus operaciones hoy a partir de las 6 de la mañana. Por tal motivo, la administración del aeropuerto informa que a partir de mediodía de hoy le fueron cancelados todos los servicios aportados y complementarios. En apego al público usuario que adquirió boletos para volar a partir del día de hoy, se recomienda acudir a los módulos de las aerolíneas Aeroméxico, Volaris y Viva Aerobús. Vamos, supongo yo, a comprar otro boleto porque ya ese dinerito no se lo van a regresar. Yo no sé por qué así, ya se van a quebrar porque sigue vendiendo Aeromar Vuelos, no sé, para dos o tres meses después, está de acuerdo. Sí, ese es un problema que también se registró con Interjet, ¿no? ¿Qué es lo que van a hacer con los clientes que se quedaron con el boleto en la mano y ya no lo van a poder utilizar? Pero este es el principio del fin, cuando ya empiezan a surgir también los rumores de estos problemas en las aerolíneas, ya cuando empieza a caminar la versión, caminó con Interjet y caminó en el caso de Aeromar, pues empieza a reducir la venta de boletos, ya la gente sabe, no se quiere arriesgar porque en cualquier momento, pues saben que se cierra la aerolínea y eso a su vez lo que provoca es que la aerolínea deje de tener ingresos, eso a su vez provoca la dificultad para pagar a los trabajadores, la dificultad para pagar a los aeropuertos y esto se convierte ya en un círculo vicioso que termina en el cierre de la aerolínea. Ya lo vimos ahorita en dos ocasiones, el caso de Interjet y Aeromar, pues fue también similar, aunque es una aerolínea mucho más pequeña. Entonces, pues ahora se da esta situación, ayer lo mencionábamos cuando ya adelantábamos esta noticia, pues básicamente lo que se está viendo en el mercado de las aerolíneas de nuestro país es que es un mercado que estaba flotando artificialmente, o sea, es un mercado que estaba siendo sostenido, estaba siendo subsidiado por el gobierno. ¿Cómo? Con estos servicios que no se les cobraban o se les descontaban, se les hacían ahí algunas prórrogas también para que pudieran ellos seguir consumiendo el combustible, seguir utilizando los aeropuertos y demás, ¿no? Entonces, pues así no puede seguir un modelo de negocios. Un modelo de negocios no puede subsistir enteramente por los subsidios de gobierno, sobre todo porque estos mismos dueños del dinero luego andan diciendo que los subsidios son malos. Son malos los subsidios. Ah, pero cuando subsidias a sus empresas, ahí sí, te aplauden. Pero bueno, es un asunto que es insostenible, o sea, el gobierno tiene que procurar que lleguen las aerolíneas, que trabajen las aerolíneas y que sean un negocio rentable las aerolíneas. Si estas no quieren trabajar de esta manera, pues ya no es culpa del gobierno. Por eso, ante esta situación, el presidente ha impulsado este tema del cabotaje. Porque si las aerolíneas mexicanas y los empresarios, los inversionistas mexicanos no quieren ponerse las pilas, pues entonces que entren al quite las aerolíneas extranjeras. Ellas saben trabajar, hacer de esto un modelo de negocios exitoso porque en los otros países no las están subsidiando. O sea, en Estados Unidos no están subsidiando las aerolíneas. Que eventualmente por ahí haga unos apoyos extraordinarios, sobre todo en el tema de la pandemia. Sí, acá también en México se dio, ahí está la deuda como creció. Pero no viven subsidiados, que es lo que quieren que suceda acá en México. Los empresarios no quieren hacer sacrificios, quieren seguir llevándose todas las ganancias en lugar de ponerse al corriente con las deudas. Y pues así no funcionan las cosas. Entonces ya van dos aerolíneas que caen en este sexenio, Interriets y Aeromar, que insisto, yo creo que es el reflejo de esto, de que el modelo estaba mal, muy mal en este sistema de mercado. Y bueno, pues en estos ajustes, pues hay soldados caídos, que es lo que estamos viendo. Bueno, pues ahí está, es desafortunado, pero me dice Mauricio, es que era un viejo modelo, el modelo del rescate. O sea, en otros países, por ejemplo, el COVID, ¿cuánto dinero le dieron a las aerolíneas? Una granísima. La rescataron, aquí en México no, la verdad es que no. Por cierto, paralelo a esto, está pasando algo muy interesante. Viva Aerobus está a punto de acordar una alianza con una aerolínea estadounidense, fíjate, de igual de bajo costo. Ahí hay un montón. Y entonces van a regresar a algo que ya se perdió, que era muy bueno, los llamados códigos compartidos. ¿Te acuerdas de eso? Sí, sí. Eran muy buenos códigos compartidos, pero no sé por alguna circunstancia se perdió. Bueno, van a regresar. Eso significa que Viva Aerobus va a poder vender vuelos de México, Estados Unidos, incluso en Estados Unidos, directamente en la página web de Viva Aerobus, con estos códigos compartidos, y viceversa también. Es una especie de, también probablemente, aquí es como que el cabotaje, ¿no? Es un poco como lo que tiene Aeroméxico con Delta, ¿no? Sí. No he entendido, ¿no? Pero, así es. Todavía tengo códigos compartidos, pero Delta con Delta no, no... Aquí no sé hasta dónde realmente llega la aerolínea extranjera. Este... Pero bueno, aquí Volaris es la que quiere sabotear este acuerdo. Muy interesante. La verdad es que es necesario que ya haya acuerdos más. Porque esto aumentaría inmediatamente la oferta de Viva Aerobus, ¿no? Directamente desde México a varios países, a varios principios en Estados Unidos, con esos códigos compartidos. Y bueno, está a punto de salir esto, y yo no sé si también tenga que ver eso con algo con el cabotaje. Pero bueno, ahí están los dos actores, y esperando, claro, que ya a fin de año arranque Mexicana de Aviación. Sí, la ventaja de estas alianzas que tendría Viva Aerobus, creo que es una aerolínea que se llama Allegiance, ¿no? Algo así. Eso es lo que estaba viendo. Es que, por ejemplo, y que es lo que se queja Volaris, que finalmente, como está la categoría 2, las aerolíneas mexicanas no pueden abrir nuevos viajes a Estados Unidos. Y entonces, al tener esta alianza, pues la que puede abrir los viajes es la aerolínea estadounidense. Y si tú estás aliado con ella, con esta aerolínea, entonces tú vas a poder vender estos boletos a Estados Unidos sin tener que operarlos tú directamente. O sea, no necesitas la categoría 1 para empezar a ofrecer nuevos vuelos. Eso es lo que estaría buscando también Viva Aerobus con esta alianza. Y eventualmente, como dices tú, Nacho, en el caso del cabotaje, pues evidentemente también empezarían a ofertar vuelos ya en destinos nacionales. Ya a través de estos aviones de la otra aerolínea, se estarían haciendo estos viajes. Con lo cual, sin invertir en nuevos aviones, Viva Aerobus estaría aumentando su capacidad nacional e internacional. Y es que de esto se trata, pues, finalmente. Se trata de hacer negocios. Lo que pasa es que están mal acostumbrados a que los cuiden y los protejan. Tengo entendido que esta de Volaris tiene mucho que ver con Slim, ¿no? Entonces, pues ahora quieren que... No, Volaris tiene que ver con Pedro Aspe. Con Pedro Aspe. Pues lo que ellos quieren en Volaris, finalmente, es que se siga blindando el mercado. Que el mercado siga siendo cerrado. Por ejemplo, puede ser que les encanta el libre mercado. Bueno, aquí quieren que siga siendo cerrado. Un poco como el fútbol mexicano. Que ya no entre ni salga ningún equipo. Quieren que sean las mismas aerolíneas. Y cuando les dicen, bueno, pon más vuelos. Ah, es que, pues, no son negocio. Entonces dice el presidente. No, pues entonces vamos a abrir. Vamos a abrir el mercado. Si ustedes no quieren que sean entonces las otras aerolíneas. Y van a ver cómo sí va a ser negocio. Porque las otras aerolíneas sí se van a empezar a meter. Porque ahí está la demanda. Hay mucha demanda en el país. Y es un poco como el tema de la electricidad y la telefonía que ha denunciado el presidente. Estas empresas mexicanas solo se centran en donde hay una mayor concentración de población. Por eso es que la mayoría de los vuelos en este país, el 90%, son de los estados a la Ciudad de México. Y de la Ciudad de México a los estados. Y entre los estados hay muy pocos vuelos. Entonces, pues, no se vale que tengas que hacer un doble viaje. Solo porque a la aerolínea no le interesa abrir una ruta directa entre los estados del país. Y ahí es donde se viene el cambio. Y por eso es que se están dando ya estas situaciones con las aerolíneas.